Acá estamos viendo una mudanza de una colonia del Inepitema Humili. Por acá también están pasando. Acá podemos ver cómo se traslada, a ver qué es una reina. Esta especie no hace vuelos nuciales, hacen estas mudanzas, sin alguna de esas mudanzas. A veces se van algunas reinas con un grupo de obreras para formar una colonia de otro lado. Así es como se esparce esta especie, no hace vuelos nuciales. Y para atraparlas, al tener muchas reinas en el mismo hormiguero, una vez que tengamos seguro que hay varias reinas en este hormiguero, uno puede capturar una o dos reinas con un grupo de obreras para que formen una colonia en otro lado. Esta especie es la Inepitema Humili, conocida como la hormiga argentina. Ahí vemos cómo trasladan una larva. Acá vemos cómo se traslada otra reina. Siempre se trasladan acompañadas de varias obreras que las protegen. Acá vemos cómo trasladan otra reina. Así que para atrapar, tener una colonia de esta especie, lo que debemos es confirmar que haya varias reinas en una de estas colonias. Atrapar una o más reinas. ¿Ven qué son estas? Que esté fecundada, que no tenga alas. Con un grupo de obreras, pues si no obreras se va a morir. Y bueno, tener un tubo de ensayo así como cualquier hormiga normal. Y alimentarla y todo, y sacarla adelante. Y cuando tenga muchas obreras ya pasar un hormiguerito. Salen, trasladan, suelen trasladar las reinas a la noche. Y bueno, hasta acá el video de hoy. Así que chau, hasta el próximo video. No olviden suscribirse.